hola amigos de tv golf bueno estamos presentándoles el día de hoy el torneo nacional match play de la federación de golf de costa rica ana golf aquí es de valle del sol golf course este maravilloso fin de semana lleno de mucho golf y de alto nivel competitivo así que vamos a iniciar en el hoyo número uno con la categoría de damas ahí estos eran ya los matches los la ronda final para seleccionar los ganadores de cada categoría aquí imágenes la categoría de damas era la competencia entre gloriana soto y chai wong jong que era para la disputa el primer lugar categoría de damas con ella los acompañaban también en esta gran final para el tercer lugar para definir el tercer lugar la señorita scarlett wittig contra michelle young recuerden que este formato es en match play así que jugaban una contra otra no eran parte como de un score acumulado de los 18 y si no era seleccionando la ganadora de cada hoyo de seguido en el hoyo número uno de valle del sol golf course seguimos con la categoría c de este torneo nacional match play de la federación de golf de costa rica en la categoría c por la final eran los señores francisco barquero contra valentín orbelor y por el tercer lugar en esta categoría c salían los señores ignacio ávila y el joven cayetano aguirre de seguido igualmente en el hoyo número uno de valle del sol golf course la categoría b y la gran gran final era entre los señores luis guerrero y don jorge roy salazar y acompañándolos a ellos para el tercer lugar para la definición del tercer lugar en los señores luis rodríguez y miguel fiat en la definición de la categoría a de este torneo match play eran las rondas de los señores warren solano en contra del joven alberto aguilar para la definición del campeón de esta categoría a y acompañándolos a ellos para definir el tercer puesto en esta categoría a eran los señores jorge chinchilla y don oscar funes mientras tanto en la categoría doble a acá se encontraba en la gran final el joven felipe montero contra el otro juvenil que vamos a ver en imágenes el señor sebastián chinchilla y con ellos los acompañaban para definir el tercer lugar los señores johanes frix y don luis fernández otra de las partidas en esta gran final del match play nacional de ana golf era por el tercer lugar en la categoría de profesionales el señor minor aguilar en contra del profesional alonso chavarría bueno en el grupo final en la ronda del match play 2020 de la federación de golf desde valle del sol golf course juntaron las dos finales más emocionantes una de las de mayor emoción que eran la final entre los profesionales josé méndez y valentín quiroz para ver el campeón de esta categoría de profesionales y con ellos la categoría de campeonato igualmente para definir al campeón y la final era entre el señor arnoldo calvo y juan francisco españa bueno imágenes desde el hoyo uno vemos que arnoldo calvo tuvo un poquito pasada su pelota en el green del uno pero pudo resolver muy bien con ese excelente approach para dejarla muy cerca a la bandera mientras tanto don juan españa vemos que quedó un poquito corto pero igualmente pudo resolver bien con el pot en el grupo de los profesionales vemos la oportunidad que se dejaba el señor josé méndez para verde vemos que estuvo un poquito corto del hoyo pero sin embargo tuvo muy bien el par igualmente el señor valentín quiroz perdía su oportunidad para meter ese pot corto ahora para la categoría de campeonato arnoldo pierde la oportunidad parece hubiera sido un excelente par y vamos a ver entonces el señor juan españa también pierde la oportunidad así que ambos realizan un cinco y van y ven para el segundo hoyo y queremos dejarlos a ustedes con esta bonita jugada el señor alonso chavarría en el hoyo número 3 vemos excelente approach por parte de alonso chavarría también desde el hoyo número 4 vemos este excelente pot por parte de don oscar funes muy bien un pot demasiado difícil cuesta abajo pero sin embargo vea que excelente manera de resolverlo vamos a ver el señor por parte de warren solano a ver cómo definía en este hoyo número 4 una posición de bandera bastante retadora en esta final del match play de la federación de golf de costa rica 2020 ahora queda la oportunidad para el joven alberto aguilar confunde un poquito la caída tal vez pero buena acertación en la distancia ahora por parte de don jorge chinchilla muy bien en boca al hoyo felicidades a tv golf de sus 20 años aquí estoy con mi hijo alberto aguilar salud hola la anécdota que más recuerdo con tv golf fue el ojo a skelton que acaba de pasar el año pasado en donde alberto clasificó al equipo de jorge skelton de monteran y fue a jugar con el equipo y el equipo ganó la copa de jorge skelton con actuación de alberto es un recuerdo una anécdota que me voy a llevar toda la vida de lo bonito que la disfrutamos ok muchas gracias alberto yo también estoy muy feliz porque lo logramos ganar y estoy feliz de poder aportar esa ayuda del equipo para poder ganar eso muchas gracias desde y y y y